Hasta que hoy día, después de tanta polémica, la Miss Perú Mundo, Melisa Paredes, renunció, es lo que ella dijo, aunque a mí me parece que es una salida diplomática digna que le dio la organización Miss Perú, supongo yo, para que ella no salga mal parada, eso es lo que yo opino, eso es lo que yo pienso, ¿no? Porque eso de que la saquen y la voten, tampoco de pronto era una cuestión correcta, pero ella renunció y hoy en una ceremonia pública le entregó su banda y su corona a la candidata que quedó en tercer lugar, Miss Piura, Elba Fashbender. Estoy aquí porque he decidido, por mi bien, por el bien de mi familia, y porque me siento muy satisfecha con mi trabajo, con lo que hago, y estoy feliz conmigo misma. Yo, Melisa Paredes, el día de hoy renuncio a mi corona, se la entrego a mi sucesora, que sería Miss Piura, y espero y sé que ella va a hacer una gran labor por nuestro país, al igual que yo también tenía todas las ganas de hacerlo. Gracias. Los momentos en que le pone la corona debe ser horrible para una persona que se ha trabajado tanto, porque esta chica ha sido, dice, Miss Ventanilla, Miss Colita, Miss no sé cuánto, Miss no sé qué, toda la vida ha querido ser una Miss, y por fin, cuando consigue ser Miss Perú Mundo, tiene que dejarle su corona a otra. Debe ser un hecho nada agradable para ninguna persona. Salió ella después de darle la banda y la corona, ni siquiera se quedó para escuchar las palabras de la nueva Miss Perú Mundo, Elba Fashbender, sino que salió, ¿no? La sacaron inmediatamente, por supuesto, todas las cámaras la siguieron y la dejaron hablando sola a la nueva, porque más interesaba a esta que ha sido, pues, destronada, ¿no? Aunque ella diga que es ella, ella renunció, pero salió rodeada de periodistas por una puerta trasera que daba a un área en construcción de este hotel. No, es una decisión propia, la señora Julia Morley te apoya, es una decisión propia. ¿Qué te parece, qué te parece, su gestora, Elba? Todas son lindas, todas las que participan. Por favor, voy a... ¿Para que haya dejado la corona, vas a continuar, de repente, desfilando en ensería? Permiso, señores. Señores, permiso, por favor. Permiso, por favor, señores. ¿Para que haya dejado la corona, vas a seguir participando, de repente, desfilando en ensería? Así en medio de todas las... los camarógrafos, los micros, las cámaras, las grabadoras, trataban de sacar a la Miss, no por la puerta principal, pero porque la entraron por la puerta principal y luego la sacaron por una puerta lateral. Carambas, ¿qué más roche tenía que pasar esta chica después de haber perdido la corona? Porque la ha perdido, luego se fue por una zona que estaba en construcción del hotel donde fue esta, digamos, entrega de corona. ¿Por qué el organizador declara? Él, por supuesto, quiere salvar la dignidad de la reina y en vez de decirla, destronamos. Dicen, no, porque bueno, ella renunció. Es la salida digna, yo creo que la salida digna, tal vez la correcta, pero las dos Miss han sido criticadas y por lo tanto su concurso también. Así que ni el organizador acá se salva, porque si hay Miss de esa, digamos, de ese nivel, pues es porque la organización lo permitió. Lo que queremos saber, si es cierto que la renuncia se está dando a voluntad de Melisa o es que está siendo destituida por la señora Julia Mor. Ella tiene más de 60 años como directora de Miss Mundo. Y eso es lo que me dice, ¿no? Tito, suceden cosas que a veces no pensamos, pero dame un tiempo para yo pensarlo y evaluarlo con otras personas. ¿Esa fue la respuesta de la señora Julia? Esa fue la respuesta inmediata, ¿no? Yo creo que la presión de la espera más todo lo que está ocurriendo alrededor de ella sobre las fotos ha hecho que ella decida renunciar porque ha tenido muchos problemas familiares, mucha gente afectada. De un pecado bienal han convertido en un pecado mortal, porque a veces esas fotos no son tan dañinas a la imagen de una Miss. No es un desnudo, lo que se censura son las fotos desnudas, pero yo como franquiciante he tenido que informar, ¿no? Porque imagínate que reciba después las noticias de otras personas con mala intención, creo que es peor. Yo le informé de las fotos con toda una explicación. Solamente le informó de las fotos, no del video, de ventanilla y mis colitas. También después del video. Yo tengo que informar de lo bueno, lo malo, de todas las cosas que sucedan durante el concurso y después posterior al concurso. No, yo no estoy en contra de los concursos colitas, eso sí no porque es una cosa pública, ¿no? Es una cosa, un escenario, no es una cosa mala. O sea, para mí cualquier colita, cualquier colita puede participar. Yo no le creo a Tito Paz, organizador del concurso, no le creo nada de lo que me dice. Que yo informé a Londres, a la sede del concurso, a la señora Morley, que ella me dijo que lo iba a pensar. Si él no quería que una de sus mises renuncie, sencillamente no hubiera renunciado, no le hubiera aceptado la renuncia. Pero yo creo que él más bien le dio la salida. O renuncia, mamita, o te renunciamos. Y la salida honrosa para esta chica fue, bueno, yo renuncio porque esto, porque aquello. Pero yo creo que Tito Paz nos miente cuando dice que sí, ella renunció. Yo creo más bien que él, ellos, le dijeron, mira, acá tienes dos panoramas, o renuncias o renuncias. Porque de lo contrario, igualito te quitamos la corona. ¿Por qué hay tanto escándalo con esto? Por supuesto que no está en juego acá la dignidad del Perú, nuestro honor, ni nada por el estilo. Es siempre un problema de frivolidad. Pero un problema frívolo que a las mujeres nos encanta hablar. Porque de tanto se ha dicho de este concurso, y hace mucho tiempo que yo no le presto ni siquiera atención, porque sale cada candidata ganadora, que realmente da pena, ¿no? Da pena que digan la Miss Perú, pero estas de dónde las sacan, de dónde las consiguen, en qué concurso se van a traerlas. Ah, ya sé, de los Miss Colita, distritales, de ahí sacan a sus candidatas. La organización debería también haber renunciado, yo creo, por ética, después de tanto roche. Pero bueno, pero la nota simpática de esta conferencia de prensa, donde una Miss le dio su corona a otra, mejor dicho, tuvo que verse obligada a dársela, es lo que yo pienso, nada menos hizo su aparición el ex de Susy Díaz, el mero loco. ¿Qué hacía el mero loco en un evento glamoroso? Bueno, pues resulta que la Miss Piura, quien tiene ahora la corona de Miss Perumundo, es nada menos que su sobrina. Y el mero está orgulloso, y fue a apoyarla, aplaudir, por supuesto, que ahora las miradas y los comentarios eran la sobrina del mero. Ahí con sus lentes rojos, su camisa corta, pecho abierto, al costado de la sobrina, sacando pecho por ella. Sí, con todos, se van a contar a mi familia, somos muy felices. Usted tiene bastante cercanía. Sí, es tío. Sí, pero siempre es mi hijita y es mi hija. Bueno, las personas no elegimos a nuestras familias, así que la Miss tendrá que pasar saliva nomás y decir, ay, tío, pero, ¿qué te parece mejor si te sientas más allá? Mira, mira con sus lentes. Bueno, en todas familias, ay, pues, hay un mero. No, la chica tiene un tío que es el mero, loco. Gran favor no le hace, supongo que los parientes cercanos a la chica estarán diciendo, qué bien hacer esto, sáquenlo, bótenlo. Ahorita también le quitan la corona. Pero esa fue la nota pintoresca de esta nueva coronación. La nueva Miss Perú Mundo es sobrina del mero loco. Familia es familia, ¿qué se le va a hacer? Pero bueno, y siguiendo hablando de Misses, bueno, ya una se fue, ahora hay otra. Pero la Miss Perú Universo Cindy Mejía, que creo que es modelo en un programa de televisión, o era modelo en un programa de televisión, ha dicho una de las burradas más grandes que los peruanos hemos escuchado en los últimos tiempos viniendo de una calabasona. Estamos acostumbrados a que las calabasonas no les hagan preguntas muy difíciles porque ya todos sabemos que no las van a elegir por su intelecto. Definitivamente las eligen por su cara, por su porte, por su garbo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no las eligen pues porque sean unas lumbreras, aunque debo decir que hay mujeres profesionales que han tenido esa corona. Pero esta mujercita le preguntaron sobre la homosexualidad y qué tal si tú en alguna oportunidad tuvieras un hijo gay o una hija lesbiana. La mujercita pensó que la homosexualidad es algo como un virus extraño que se puede combatir teniendo un buen marido, dándole buena crianza al hijo, no siendo una madre soltera, ¿no? Teniendo un hogar, entre comillas. Porque esto contestó, siento que aquello no me pasaría, dice. ¿Cómo reaccionaría si tuvieras un hijo homosexual? No me pasaría porque esas cosas se dan cuando falta el padre, cuando se sufre una violación, cuando esa persona vive solo con la madre y las hermanas y ahí empieza el amaneramiento, dice la brutita esta, por Dios. ¿Cómo se sentirán los padres que tienen hijos gays que no es una lacra, que no es una enfermedad, que es algo, una cuestión de género que hay que aprender a aceptar? Se está aceptando eso, estamos avanzando muchísimo en la no discriminación y ella miren lo que contesta, cuando tenga hijos los voy a entregar a Dios por completo, tendrán a sus dos padres al lado y les daré una buena crianza. Y ella después dijo que le habían tergiversado. Así que Perú 21, a quien dio las declaraciones, ha puesto el audio en la web para que nos demos cuenta de la calabaza, iba a decir, de la burra que tenemos con corona. ¿No tendrías ningún problema en que si tu hija es lesbiana? Yo creo que en mi caso, si el día que Dios me permita tener hijos, yo creo que en mi caso no pasaría, porque yo creo que a veces estas cosas se dan cuando tal vez es falta de un padre o porque sufrieron una violación o porque viven con la madre, hermanas y empieza el amaneamiento. O no lo sé, la verdad es que no profundizo mucho ese tema. Pero yo creo que el día que tengan mis hijos los voy a entregar a Dios por completo y que les voy a dar una buena crianza, contener a sus padres al lado, a la madre al lado y tener el apoyo total, porque siempre tendría que haber la comunicación. Querida calabaza, la ciencia ya hace tiempo descubrió que la homosexualidad no es porque se criaron, no se criaron, uno nace de cierta manera y tienes que aceptar a tu hijo, lo quieres, lo adoras como nace. Y no es que se le eche la culpa a los padres que vivió con las hermanas, que las hermanas lo apapacharon y que fueron en el amaneamiento. No, tonta, no es así, no es así. Tantos padres en este país que te han escuchado y que dirán es tatarada, ¿por qué habla así? ¿Qué cosa? Los hijos son siempre una bendición de Dios y la opción con la que vengan, con la que nazcan, hay que respetarlas y por lo mismo tú tienes que respetarlas y no le puedes decir, tú no puedes decir, como digo, como cualquier persona dice, ah no, mi hijo no va a salir de tal o cual manera, no, uno no sabe cómo tendrá uno los hijos, cómo, con qué tendencias tendrán, qué serán, no. Ella dice que no porque ella lo va a tener con un padre, con una madre y los va a entregar a Dios. ¿Por qué también no le quitan la corona a esta? O en todo caso recomienden a los periodistas que no le hagan preguntas tan profundas porque con esto realmente desde allá en Londres que es una ciudad mucho más abierta donde va a ir ella en Londres a ver a concursar o no sé dónde, no, no, ese es mi mundo, no sé dónde ver a concursar a Miss Universo pero imagínense que le hagan una pregunta de estas con una respuesta tan simplona. Por Dios, quítenmela de en medio, por Dios, quítenmela de en medio, ¿por qué no? A ella no la hagan renunciar, a ella mejor quítenle la corona y le dice ¿por qué te la quita mamita? Por decir burradas, por decir pura burrada te quitamos la corona. Muy bien, ay, esos temas, esos temas.